tenemos ahora el caso de Yastela Pellegrini Yastela Pellegrini tiene un tema relacionado con la vigilancia, con los servicios de vigilancia. Ella quiere preguntar a quién le corresponde aprobar la contratación de una empresa de vigilancia y cuál sería el procedimiento. Yastela, hay una norma fundamental que está prevista en el artículo veintidós de la ley de propiedad horizontal. Dice que todos aquellos todos aquellos asuntos concernientes a la administración y conservación de cosas comunes son resueltos por los propietarios. Esto significa que la contratación de un sistema de vigilancia y de seguridad para todo el conjunto residencial debe ser aprobado en asamblea de propietario o por la vía de la consulta por escrita siempre y cuando los propietarios tengan la información necesaria cuáles son las empresas postulantes, conocer si esas empresas postulantes reúnen los requisitos exigidos por ley para poder prestar el servicio de custodia, cuáles son las condiciones económicas, cómo sería el contrato, todos esos detalles de lo que significa una empresa de vigilancia tiene que ser del conocimiento de la comunidad de propietarios para poder tomar una decisión. Pero no se le puede delegar a solamente la administración o a la junta de condominio a menos que en esa misma asamblea o por esa vía se le delegue a la junta de condominio la elección, la elección no, la determinación de cuáles son las condiciones mucho más favorables porque a lo mejor ellos manejan mejor el tema, pero tiene que ser por la vía de delegación, no puede ser por otra vía. Entonces, esa es la recomendación que le hacemos. Lo mismo puede pasar con los aumentos, los aumentos del servicio. Por ejemplo, si una empresa en este momento está cobrando 500 dólares y tiene una, un aumento del doble, eso no lo puede decir solamente la, el, el administrador, tiene que ser consultado a la comunidad de propietarios porque son las personas que están obligadas a, son las personas que cancelan eso, o sea, es mi bolsillo el que toma esa decisión y por lo tanto tengo que ser consultado. Y además saber cuáles son las, las ventajas de permanecer con una empresa que nos está haciendo un aumento considerable, es posible que tenga la razón, y cuáles serían las desventajas de salir y este, nombrar o establecer o buscar una empresa diferente. Es la comunidad de copropietarios quien lo hace desde una asamblea de copropietarios válidamente constituyente.